Comenzamos con el juego de la ensilada, ahorita le tocará a Nereida, vamos a ver qué suerte tiene, vamos a ver qué le tocará, así que Nereida, hacia la pista. ¿Quién le tocará a Nereida? ¿Qué le tocará? En este momento le tocó a Nereida participar, a ver qué tal, a ver qué le toca. Recuerde que en el papelito está lo que ella va a hacer. ¡Dobla ensilada! ¡Dobla ensilada! ¡Dobla ensilada! ¡Dobla ensilada! ¡Dobla ensilada, Nereida! ¡Una! ¡Dos! ¿Faltó una o dos? ¡Dos! ¡Dos, ok! ¡Una! ¡Dos! ¡Eso! ¡Eva Jessica! ¡Toma, mi identidad, Kibushka! ¡Una! ¡Dos! ¡De lado, póngase, de lado, de lado! ¡Uno! ¡Dos! ¡Los cachetes le pintaron por ahí! ¡Los cachetitos de algodón! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Ahí va! ¡Mira! ¡Cállate! ¡Cómo l겠다! ¡Siempre haces todo esearbeiten! ¡Mira! por ahí mamacini son dos, recuerde que tiene que ser dos uno dos oh my god Newton Peter bueno recuerde de que si usted lo hace con amor otra persona no lo va a hacer con amor porque aquí va a haber instalada para varios creo yo el suertudo tal vez no le toque esto pero ya van dos que se han sometido a la estilada ahí tenemos los globos de penitencia ya la agarró a mi hijo vamos a ver a Paty que él le va a tocar hacer no explotarla no explotarla explotarla se me va a perder así jajaja grande muy ansiosa ay dios jajaja que le gustaría que sea el pato ah que se le bane a alguien que se le bane que se le bane que se le bane por un chucho que? que se le bane a alguien que se le bane a alguien que se le bane yo tenemos a Wendy! la chelita ese explote la vejiga siempre explote la panca se lo cuento mucho hay que poner hay que poner ojalá la vejiga la vejiga en El Salvador Diga a usted, diga a usted, güey, ¿qué le toca? ¿Qué es el limón? ¿Qué es el limón? ¿Qué es el limón? ¿Y aquí si es la divina? ¿Va a ir la penitención? ¿Qué es el limón? ¿Qué es el limón? ¿Qué es el limón? ¿Qué es el limón? ¿No se vale soplar? ¿Qué es el limón? ¿Frutas o verduras? ¿Frutas o verduras? ¿Frutas? ¿Frutas o verduras? ¿Frutas o verduras? Sí, una, una, una Me dicen que yo era fruta, pero dice yo no, ya no hay fruta ¿De qué no ponen encima ahí? Espérate pues, déjate Te quedé con amor Ahí está, ahí está Ahí está Ahí está Con amor Háganle un dibujo en la cara Háganle un dibujo ¿Cuánto es por un lado? Una es Yo que no me quería Una, una En este momento le está tocando lo que es la penitencia Esto le tocó a Wendy por no contestar bien la respuesta Recuerde que lo puede seguir en diferentes redes sociales Lo puede buscar en Facebook o como El Salvador S.B. Canal de YouTube Lo puede dar like por ahí Y si no se han suscrito a nuestro canal Pues hágalo Para que usted disfruta de estos redes extremos Ya voy Ay perdón Es que los ojos no le di ¡Danía! Para que no? Para que no? No es que les he hecho yo esta picha ¡Ahora voy a chup! ¡Ya! 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 No dale a la conseña No dale a la conseña Es mejor ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Dale, dale, dale! ¡Viva! Sí, da, gaya. Cálate mejora! Te salva. Buenas tardes 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 Buenas tardes